Ahí está ¿Cómo puede ser que haces un primer vivo Siendo tan joven y tan activo en redes sociales O puntualmente en Instagram? Nunca habías hecho uno Hice uno pero con un amigo Y me ayudaron a entrar Pero no tenía la menor idea de cómo meterme en un vivo Estuve 10 minutos Intentando buscar La burbuja que me decías La primera vez no es fácil Pero bueno, ya está, ahora fluye Y aparte imagino que vas a hacer Imagino que vas a hacer muchos de ahora en adelante Qué locura, qué revuelo todo esto para vos Increíble, increíble No lo puedo creer todavía Llevo unos días Con una euforia increíble Estoy viviendo así Todo rápido Pero la verdad que Estoy en las nubes La verdad que nunca lo hubiese creído Que hubiese llegado al final De la temporada así Vos sabés que te iba a preguntar Independientemente de De este proceso actual De estos últimos años O este momento en el cual Venía de una lesión Y toda esa complejidad Hay un camino muy largo En todos los seres humanos Que tienen el deseo De hacer algo puntual No importa que En tu caso Baquetbolista Atleta profesional Ese sueño Ese deseo De jugar algo importante De llegar a un lugar importante Y de conseguirlo En el camino Pasan muchas cosas Pero hay un momento En el cual uno dice Nah, esto A mí no me va a pasar Pasó La verdad que en mi vida Pensé que me iba a pasar esto Y en el momento Que me dijeron Vino un chico de la organización A decirme que Era el MVP Y que tenía que estar por ahí Yo no lo podía creer Yo pensé que Me estaban boludeando Y Cuando me Es que En realidad Ni siquiera había visto Creo que no había visto El tablero En todo el partido Sabía cómo iban Los números Del resultado Pero no había visto El tema de falta No había visto Absolutamente nada Estaba concentrado En el partido Como nunca Y la verdad que Esto Esto en mi vida Me lo hubiese imaginado Pero bueno Pasó Así que Estoy agradecido Porque También el equipo Me ayudó A que Termine siendo La figura Del último partido Vos sabés que Me puse a pensar En un momento Puntual del partido Y hasta en mis redes sociales Hasta Me puse el loco Conduzco Porque en un momento Que estaba muy bien Te sacó Mi pregunta puntual es Sabiendo que por ahí Hay muchos jugadores Que juegan por las estadísticas Porque son una pyme Un negocio Y piensan en su economía ¿Hay un momento En el cual Se te puede cruzar Pasar por la cabeza En una final Che puedo ser MVP O fluye tanto Y es tan importante El tema del título Que no se te pasa Por la cabeza No No Yo no soy De los que miran Mucho las estadísticas Creo que La última estadística Que vi Fue cuando jugaba En Quilmes No me gusta El tema De valoración Porque Sinceramente Más allá De que muestran mucho Creo que Hay muchas cosas Que no se ven En las estadísticas No se ve El liderazgo No se ve De cómo un base Arma al equipo O hace jugar Pero creo que En ningún momento Se me apareció La idea De Mirá Podés ser De los mejores jugadores Del partido Podés llegar a ser El MVP de la final Estaba tan concentrado Y tenía tantas ganas De ganar Que Que se me fue Se me fue Se me fue la olla Como dicen Se me fue Y estaba pensando Solamente En ese trofeo De que llevamos Tres años Y hay muchos jugadores Que ya llevan Muchísimos años Y que nunca Lo llegaron a conseguir Y la verdad que El tenerlo En mi mano Más allá del MVP De todo eso El tener el otro trofeo O el grande Me hizo sentir Especial Vos sabés Que te escuché En conferencia de prensa Antes de que empiece Este reducido Y dijiste Algo similar A lo que pasaba Con la selección argentina Sabemos Qué importante fue Para el equipo Y también para la selección Todo lo que pasó En el pasado 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 Quedó atrás Sabemos que tenemos Posibilidades Y vamos en busca De lo máximo Que es el título Estabas convencido Que podía pasar Sí Sí Estaba convencido Porque aparte De que veníamos Jugando bien Veníamos fluyendo En ataque Creo que la defensa Que marcamos En los últimos Dos o tres partidos Fue impresionante Y esa mentalidad Yo creo que No la hubiese tenido Si no tenía A Dusko De entrenador Creo que Dusko Del minuto uno Que se puso Como entrenador Nos metió en la cabeza Esa mentalidad ganadora De trabajo De estar todo el tiempo Concentrado En que Más allá Del esfuerzo Que hagas En ataque El doble esfuerzo Tiene que ser En defensa No es que le daba Igual el ataque Pero sabía Que si defendías Ibas a jugar Y así fue Dejamos A un equipo Como Valencia Como el Barcelona Que es de los mejores Equipos que ha estado En España En los últimos años Seguramente Con respecto A presupuesto Dejamos a Barcelona En 67 puntos 65 Y dejamos a Valencia En 73 Que también Tiene un presupuesto Muy alto Y se caracterizan Por ser muy goleadores Adelante La verdad que Mostramos El hambre ese Y jugamos Como un equipo Humilde Un equipo humilde Que juega Es el que defiende Está todo el día Concentrado Y está en los pequeños Detalles Que quizás A veces Te los olvidás Y aprovechando También un poco La situación Luca Porque jugar Contra equipos Como Barcelona O como el Madrid Que siempre son Candidatos Por presupuesto Por historia Por plantel Es mucho más complejo Ganarle 3 partidos En una serie O 4 series A 7 juegos Que ganarlo Mano a mano Como pasa Con la Final Four De la Euroliga Es aprovechar el momento Sí, sí Seguro Seguramente Que No sé Qué hubiese pasado Si esta final Hubiese llegado A 5 partidos Creo que Ellos tenían Más Más equipo Más plantilla Pero bueno Esto fue más que nada Algo más parecido A la Copa del Rey Que en cualquier momento Todos los partidos Son finales Y que En cualquier momento Cualquier equipo Te puede tirar abajo Y nada Aprovechamos el momento Aprovechamos la forma Física que teníamos Porque se notaba Que había una cierta Diferencia Y nada Al final Terminamos ganando Y hubo un momento Que ni nosotros Nos creíamos Donde estábamos Así que Como te digo Creo que ya pasaron Dos, tres días Y seguimos disfrutando En todo momento Hablaste Lucas Sobre el aspecto Defensivo Que evidentemente Fue el arma El arma principal Para que sean campeones Y puntualmente Para que puedan competir Con equipos tan poderosos Como Barcelona Y de alguna manera Es como que se rompe Esta nueva era En la cual Queda un poco retrona O decir que la defensa Ya no gana campeonatos Bueno En este caso Mucho que funcionó ¿No? Sí, sí, sí La verdad que Hay excepciones Sabemos que El ataque En el básquet moderno Está Obviamente Se juega mucho Al ataque Se juega A muchas posiciones Y creo que En el momento Que vino Dusko Nos cambió eso Nos cambió Jugamos más Más fluido En ataques Jugamos con Pensando más Sabiendo para quién jugar Diferentes sistemas Y en defensa Obviamente Mordíamos A cualquiera Que se nos ponga adelante Creo que Él nos puso Esa mentalidad De no respetar Al rival En ningún momento No es de Desestimar al rival Sino de De faltarle respeto Saber que Por más que sea Barcelona Por más que sea Madrid O cualquier Equipo de los grandes Nosotros Nosotros también Somos un equipo Grande Y teníamos Buenos jugadores Así que Demostramos que También El faltarle Respeto A un club Grande También nos hizo A nosotros Grandes ¿Vos sabés que pensaba Cuatro partidos A matar o morir? Brillante Increíble Increíble Yo en el momento Que me operé Tenía en la cabeza Que iba a poder volver Solamente el último partido Con Barcelona Que era creo El 6 de mayo En ningún momento Creí que iba Que iba a poder jugar Una final O que iba a volver A jugar al básquet Esta temporada Pero la verdad Que soy de esas Pocas personas A que La cuarentena Le vino bien Estuve trabajando Todos los días Con el preparador físico Que me llamaba Todas horas Y estábamos Dos o tres horas Con el teléfono Y con el whatsapp La videollamada Y el zoom Y la verdad Que eso me vino bien Trabajé muchísimo El hombro Sabiendo que tenía Dolores Molestos Todos los días Tenía un dolor Diferente en el hombro Que no sabía Si era el hueso Si no sabía Que era el músculo Y la verdad Creo que Soy de esas personas En que Agradece Esta cuarentena De hecho Cerraste la nota También diciendo La vida es buena Porque te han pasado Tantas cosas Tenías Luca Una historia De superación Que tal vez Mucha gente no sabe Incluso jugando El viejo TNA Con Quilmes Te lesionaste Y estabas cansado Dolorido Y hasta llegaste a decirle Que era tu viejo Según leí Basta No juego más No doy más Me superó la situación Que fortaleza mental Te provoca Todo ese camino recorrido ¿No? Sí Me hizo crecer mucho Me hizo mirar Las lesiones De otra manera Creo que las veo Más como Como un contratiempo Como que Una piedrita más En el camino Pero no lo veo Ya como Algo en donde Quiera creer Que no quiera jugar Más al básquet Me acuerdo Después de la fractura Expuesta De radio Y cúbito Del brazo Me acuerdo Haberle dicho A mi papá Que no No quería Saber más Nada Recuerdo Recuerdo estar Haciéndome la radiografía Con el brazo Sangrando De la fractura Expuesta Y no quería Saber más Nada Estaba harto Y bueno De a poquito Se me fue Metiendo en la cabeza De que eran Solamente piedritas En el camino Tuve A mi vieja A mi viejo También Que estuvieron Apoyándome Desde que Tengo uso De razón Y nada El estar acá Después de Todas esas lesiones Que quedaron atrás La verdad Que estoy disfrutando Y creo que Los que más disfrutan Son mis padres No hay duda Eso Cuando sigas padre Vas a ver Que es así Y toda tu familia Que de hecho Hay muchos prendidos Por acá Y me mandaban Hace un rato Mensajes Para que los saludes Tus tíos En Tucumán Etcétera Hay una situación También Que está mucho Más reflejada Con la parte mental Que con la parte Del juego Porque cuando te ficha Vasconia No te vas Automáticamente Te quedas un año Más en la Liga Nacional Jugás un año Más en Quilmes Y tuviste un proceso Mental Muy fuerte Sabiendo que Estabas acá Pero con la cabeza Puesta allá ¿Qué situación Tan singular Esa también Para vos? Sí, sí En el momento Que se me presentó Esa oferta Del irme a Vasconia No lo dudé Pero también sabía Que le debía algo Al club A Quilmes De todo lo que Me había dado Y necesitaba Una despedida Se dio mejor Se dio mejor De lo que pensaba De haber llegado A las finales De conferencia Pero la verdad Que sentía Que le debía algo Y me acuerdo Que todos los días Cada vez que volvía A entrenar Pensaba Y esto Cuando vuelva De entrenar En Victoria No voy a tener A nadie ¿Qué carajo Voy a hacer? Estoy a 15.000 kilómetros De ver a mis padres El otro día Había una nota Que te decía Que ya no voy a tener A mi mamá Que me lleve el desayuno O a mi papá Y la verdad Que eso Lo sufría Día a día Y creo que Los primeros Dos o tres meses Que estuve acá Lo sufrí Lo sufrí mucho Lloraba Extrañaba Y creo que hoy Después de todo eso Me arrepiento De haber llorado tanto Me arrepiento De no haber dicho Mierda Ya está Te vas a España Es solo Alejarte un poco De tu familia Pero saber Que no es la muerte De nadie Que vas a un lugar En donde Tratan al jugador De la mejor manera Donde tenés Todos los beneficios Vivo de la mejor manera Vivo tranquilo Digo Tengo a compañeros Que están próximos A llegar A algunos A la NBA A otros Que son estrellas En todos los clubes Que vayan Y la verdad Que es otra cosa Ahora Ahora puedo Admirar eso Y puedo respetar Pero obviamente En ese momento No podía No veía No veía la luz Está clarísimo Me contaste algo Similar Cuando tuve la chance De entrevistarte Fui a tu primera Copa del Rey Con Vascoña Que fue en Gran Canaria Me contaste toda esta situación Y pese a eso Estabas realmente Ya en ese momento Bastante tranquilo Y jugando un poco más Hubo Hubo un proceso Y te lo pregunté En ese momento Luca también Hubo un proceso Muy rápido Un golpe muy rápido Sacando la parte mental Y llevando Un rol deportivo Que siempre pasa Con los chicos Que van a Europa Proceso físico Y proceso defensivo ¿Por qué cambian tanto? Acá sinceramente Se juega a otro ritmo Y eso se ve Y obviamente Cuando uno llega acá Siendo joven Y al entrar a jugar Y ver que no podés defender No podés atacar Yo me frustraba Me frustraba Más que nada En ataque Que era lo que más fácil Me salía Yo sabía que la defensa Era lo que más me iba a costar Debido a lo físico Debido a que nunca Me había gustado defender Y que me cueste tanto El poder atacar El poder jugar Un pick and roll El no poder tirar Un tiro claro Fue lo que más me frustraba Y la verdad que La dieta que hicimos Con la selección La charla Con Paulo Macari Que siempre se Se frustraba conmigo Por lo gordo que estaba Y lo lento que estaba Creo que Al final le tengo que Agradecer mucho Y hoy en día Me considero otro jugador Más que nada Con otro físico Siento que le puedo Hacer frente A cualquiera De mi posición En toda Europa Y la verdad que Disfruto Y también hay Como le pasa a todos Y hasta a Manu Le pasó cuando se fue De Argentina a Italia Hay ese porcentaje No sé si se llama Los factores de suerte Pero está relacionado Porque En un momento En el cual Mentalmente Necesitabas crecer De golpe Madurar Y asimilar el cambio Se lesiona Los bases De ese momento Huertas Granger Luka a la cancha Y eso para vos Fue un crecimiento Obligatorio Automático Obligatorio Obligatorio Porque tenía que entrar Y cumplir Porque no había otro Pero creo que en eso Tuvo mucho que ver Pedro Martínez Fue el segundo entrenador Y por más que Los primeros meses No haya jugado Sabiendo que No estaba al nivel Realmente Después me dio Una confianza Y me hizo crecer Todos los días Porque Sabiendo que se Entrenaba Todos los días Al 100% Y eso fue lo que A mí me llevó A estar al ritmo De juego Y sentir Que cada vez Que entraba A la cancha No era tan diferente Al entrenamiento Así que Le debo mucho Porque él también Me ayudó mucho A defender De la manera En que lo estoy haciendo Vos sabés Luka Que no estaba Acostumbrado A hacer entrevistas Por Instagram La pandemia También a los periodistas Nos ha hecho reinventar Y hacer este tipo de cosas Para sostenernos En el ambiente Y para ser todavía Comunicadores Entre ustedes Lo que pasa en la cancha Y la gente Que nos consume Y estuve aprendiendo Un poco los tiempos Cómo ir preguntando Y ya estamos En un pico de rating Para hacerte la pregunta Que todo el mundo Quiere escuchar Y que te habrás Cansado de responder En 48 horas Ni en pelo Fue la jugada Preparada En el tiempo muerto Para uno ¿Cómo nosotros Que se hizo Una puerta de atrás? Yo en mi vida Había hecho una puerta de atrás Pero no sé No Sinceramente No había escuchado La jugada Yo sabía Que había un mano En mano En algún momento De la jugada Pero no sabía Ni con quién Ni dónde Entonces Cuando vi que Toco se la pasa Al chico Apolonara Vi que Las opciones Habían acabado Y era O triple O apareció El milagro Que apareció De una puerta de atrás Pero Se me prendió La lamparita Y corté Y empecé A gritar Como Como jugador De maxiliga Que pegan Esos gritos En los que te hacen Hasta asustar Y me salió El grito Hasta que se dio cuenta Y entró el pase Y cuando entró En la canasta No lo podía creer Duco me sacó Con razón Porque yo En defensa Hubiese hecho Cualquier cosa Porque yo ya estaba Pensando En cómo festejar En la virgen blanca Y nada En el momento Que erró El triple No lo podía creer No podía Entender Cómo había Terminado el partido Con esa canasta Y cómo Era posible Que a pesar De todo lo que Habíamos sufrido Durante la temporada Éramos campeones De España Así que Nada Mérito Del equipo También que Aguantó mucho Durante el tiempo Que yo no estuve Hoy estamos en momentos Ya hace bastante Hoy más que nunca En el cual Y en Europa Se ve mucho reflejado Los grandísimos jugadores Son los que No solamente tienen Lectura de juego Sino que Como pasa con Gaby Deck Y lo conocés muy bien O con Pato Garino Juegan muy bien Sin balón Vaya pedazo de combo Esa lectura final Para esa puerta atrás Juego sin balón Determinante Al punto de un título Sí, sí, sí Increíble Increíble Pero como te digo Yo no soy de los que juegan Sin balón En este último tiempo Me acostumbré A moverme más Pero no lo siento Tanto Como lo hace El Tortuga Yo no soy De meter cortes En todo momento Y correr Contragolpe Como lo hago Yo necesito siempre La pelota en la mano Así que En este último tiempo Que empecé a jugar Más de escolta Más suelto En esa faceta Creo que encontré También cuándo cortar Cuándo no Y la verdad que Se siente más cómodo Y se siente mejor Agregarle algo más A mi juego Era mi próxima pregunta Puntualmente esa La del point forward Moderno Que no sos uno No sos dos Sos directamente Un jugador Perimetral Que puede anotar O crear Con la misma posibilidad Por tu talento Por tu técnica Y por tu lectura Pero la realidad Es que vos te vas De Argentina Haciendo un 1-1 Un anotador Pero con mucho Tiempo La pelota en la mano Y tanto en la selección Que lo han hecho Brillantemente Como en esta época De Vascoño Conduzco Estás jugando Mucho situación De esquinas Para definidor Mucho tránsito Mucho carreteo Tuviste que equilibrar Tu juego Y acostumbrarte a algo Por lo cual No te fuiste a Europa No, no, no Siempre supe Que era un base Y es más En Quilmes No soltaba La pelota de las manos Y acá Cuando llegó Dusco Más que nada Me hizo jugar Mucho tiempo De escolta Y la verdad Era donde más Cómodo me sentía Quizás Porque tomaba Tomaba tiros Que quizás El base No puede tomar Como triples Quizás en contragolpe O tiros más apresurados No sentía La necesidad De estar ordenando El equipo Todo el tiempo Pero también sabía Que me faltaba La pelota Así que Estoy entre el medio Del 1 y el 2 Pero creo que Cumplí el rol De escolta Y cuando me necesitó De base Estuve La final La terminó Jugando de base Y la verdad Que también Me sentía muy cómodo Y extrañaba Esa sensación De tener el control Del partido Y de la pelota Apenas terminó La final Me puse a chackear Un poco Con Chappu Nozioni Y salió El tema Dusco Me contó Cosas de Dusco Y muchos otros Han contado Cosas de Dusco Y vos habrás Escuchado Cosas de Dusco Tanto de los argentinos Como de los españoles Y los basconistas ¿Está un poco más light? ¿Está un poco más leve? ¿O es el mismo Dusco De siempre? No, no, no Creo que está Un poco más light Más tranquilo A lo que quizás Era cuando estuvo Chappu Cuando estuvo Luis Pablo Que por lo que me contaban Previo a que venga Dusco Yo tenía un miedo De que Este Me va a hacer correr Hasta por el techo Del Huesa Y no, no Fue así Entrenamos mucho Eso sí Pero al final Te terminás dando cuenta Que al final Eso da los resultados Que da Y creo que Más que nada Físicamente Es donde más se nota Se notó mucho La mini pretemporada Que tuvimos Porque Si vos hubieses visto La cantidad de De sprint La cantidad de veces Que corrimos Fuimos Venimos Cuántas veces Tiramos al lado Te hubieses dado cuenta De por qué corríamos tanto En defensa y en ataque Así que Nada También se le debe Se le debe mucho Bueno Acaba de informar Vasconia Que acaba de renovar Así que Imagino que para vos También es una tranquilidad Independientemente De lo que pase Con tu futuro Luca Porque se habla Sobre Chez Camoscu Que te quiere Y otros equipos Top de Europa Que obviamente Se han fijado en vos Últimamente y hace rato La NBA misma Lo cierto es que Y hay mucha gente Preguntando eso Comentando eso He charlado con Claudio Villanueva hace un rato Y me dice Luca tiene contratos Por tres años más Con Vasconia Con cláusula de salida Pero tres años más Por delante Imagino que no es momento Para pensar demasiado En el futuro Independientemente De tus deseos Y tus ambiciones No Mi ambición Obviamente está siempre En querer mejorar Como jugador Después El tema futuro El tema equipo Va a llegar A medida que van pasando Los años Pero por lo pronto Tengo contrato Con Vasconia La verdad que Terminamos de ganar Un título Estoy cómodo En la ciudad La ciudad Me apoya Porque en ningún momento Sentí que alguien Me criticaba Y si lo hizo En ningún momento Me enteré La verdad que La gente en el club Es muy buena conmigo Me alienta todo el tiempo Y yo disfruto Sé muy bien Que el equipo Quizás No vaya a ser el mismo Sabemos que Hay varios Que se van Pero bueno Ahora me siento Con un poco más De responsabilidad Y con ganas De volver Y de poder ser El líder De la temporada Que viene Luca ¿Cómo fue el comportamiento De la banda De la banda de China Y la gente Que te conoce Cuando pasó todo esto Contigo? No Recibí muchísimo Muchísimo En mi vida En mi vida Me había sentido Tan solicitado Tenía millones De mensajes Pero Obviamente Le puse prioridad A la gente Que estuvo ahí En todo momento A mis viejos A mis amigos Recibí mensajes De Facu Sé que el APRO Tuiteó Pero en ningún momento Pude encontrar el tweet De la cantidad De cosas que había Y bueno Había mensajes De todo tipo Pero la verdad Que agradecer Por acá Porque no le puedo Responder a todo el mundo Porque no estoy Acostumbrado A contestarle tanto Y nada Sos un rockstar De un momento A otro Sos un rockstar Me siento un influencer Y nada Se disfruta Se disfruta también Que el sentir Que la gente Está detrás tuyo Y te banca Y la verdad Que lo admiro mucho ¿Querés aprovechar Este ratito Para mandarle un mensaje A la gente De Kimberley A la gente De Kimmes Que seguramente Son gran parte De toda esa historia Tan importante Ese comienzo De carrera Para vos Emocional y deportivamente No Agradecer Obviamente A la gente De Kimberley Que estuve Muy poquito Estuve con dos Entrenadores Que obviamente Con Ramela Y Juan Pigo Y Buru Que eso No me lo voy a olvidar Y nada Agradecer también A toda la gente De Kimmes Creo que Todavía sigo Recibiendo mensajes De ellos Y en todo momento Están apoyando Sé que mi papá Va mucho al club Va mi abuela Va mi mamá También Así que nada Agradecer Porque ellos Me hicieron el jugador Que estoy Hecho hoy en día Por más que tenga Cosas que mejorar Creo que me hicieron La persona que soy hoy Y eso es lo que más Lo que más valoro Y por último Estamos todos Un poco También ansiosos Y con estas cosas Que pasan Para los jugadores argentinos Cuando no juega la selección Estamos ansiosos Por Tokio Ojalá los Juegos Olímpicos Se desarrollen Y mucha gente Se preguntaba ¿No habrá sido mejor Que ese poste Un año Para que tanto Luca como Pato Estén físicamente mejor? ¿Fue mejor? Bueno La verdad que A pesar de las lesiones Creo que Vino bien Sabemos Que el único problema Era La única Incógnita Era de Luis Que Obviamente Por su futuro Ninguno tenía idea Que iba a pasar Que No es Que estás Tuiteando todos los días Así que Nada Me alegra Que quiera Estar un año Más con nosotros Y Estoy seguro Que Tokio Va a ser Muchísimo mejor De lo que fue Y esto Para vos Individualmente Personalmente Por el título Y por el trofeo De MVP Te provoca Te provoca también Una necesidad urgente No sé si Ya se ve urgente Pero te empieza a pasar algo Para aprovechar esta inercia positiva Si es la selección Mejor Si Si es la selección Mejor Siempre 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 es bueno Representar A tanta gente Que nos sigue Representar al país Pero bueno Falta un año Y ya estamos ansiosos Así que Nada Por lo pronto Ahora Descansar Tenemos una temporada Por adelante Por delante Y nada Intentar mejorar Las cosas Las facetas Más que nada Básquetbolística Que hay que mejorar Y ojalá Poder llegar De la mejor forma A Tokio Luca Podría preguntarte 50.000 cosas más Porque sí Porque me surgen Repreguntas Que esta vez Prefiero no hacer Básicamente Para respetar Tus tiempos Es un momento De locura para vos Porque estás haciendo Nota tras nota Y sé que tenés Muchos compromisos Por delante Así que Te las preguntaré En otro momento Simplemente Quería aprovechar Esta era De los vivos De Instagram Para mirarte Para ver tu sonrisa Tu expresión de alegría No solamente yo Sino también Tus seguidores Y los míos En redes sociales Para escuchar Tu felicidad Para escuchar Los porqué De lo que ha pasado Todo eso Más allá de que a muchos No nos sorprenda Por tu trabajo Tu constancia Tu temperamento Tu personalidad Y tu talento Por sobre todas las cosas Así que Te voy a liberar Agradeciéndote muchísimo De todo corazón El tiempo que me diste Que nos diste Seguí disfrutando Te admiramos Un montón Yo y toda la gente Que te está escuchando Disfruta mucho el momento Porque no pasa tan seguido Son más las veces De garrón Que de alegría Te lo mereces Te amamos Disfrutalo loco Y gracias Nada Agradecer Agradecer Sé muy bien Toda la gente Que está detrás Sé muy bien Todas las cosas Positivas Que se escuchan Por las redes sociales Que se miran Y la verdad Que agradecer A toda esa gente Que me apoya Y que me Me motiva Que yo quiera Seguir creciendo Como jugador Así que Nada Un abrazo grande Y cuando quieras Cuando tengas un tiempo También lo podemos hacer Y ahora ya me tengo Que ir corriendo Que tengo una foto Para Barat se ve Así que nada Te mando un saludo Cuídate Y nada Abrazo grande Disfrutalo Chau Dale